Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador español Amancio Amaro. Ya saben que pueden activar los subtítulos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me traigo a hablar. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Récords. Amancio Amaro Varela nació el 16 de octubre de 1939 en la Coruña, España. Empezó su carrera futbolística a los 15 años cuando ingresó en el equipo juvenil de su ciudad natal, el Victoria Fútbol Club. Equipo en el que abandonó tras 4 años para incorporarse a uno de los grandes del fútbol gallego en la temporada 58-59, el Real Deportivo de la Coruña, que en aquella época militaba la segunda división. En su primera temporada el equipo finaliza a mitad de tabla, pero la siguiente fue uno de los candidatos al ascenso, que se produjo finalmente en su cuarto año. Amancio fue el gran artífice de la promoción del equipo a la máxima que te odia, a ser el máximo realizador absoluto del campeonato tras anotar 25 goles en 26 partidos. Sus grandes actuaciones llamaron la atención de los agregadores de los grandes equipos por hacerse con sus servicios, y entre ellos algunos como el Real Oviedo, el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid. Tras dos reuniones fallidas donde los deportivistas fijaron una alta cantidad para el traspaso, no fue sino la insistencia del entonces presidente madridista Santiago Bernabéu, por la que se consumó finalmente el fichaje del jugador. Fue una operación arriesgada que puso en jaque a la economía del club, sin embargo el rendimiento deportivo acabó por darle razón al mandatario y por sanar la maltrecha economía. El club madrileño, quien pretendía seguir con su impresionante dominio en el fútbol español y europeo, se reforzó además con otros futbolistas para comenzar la transición de un equipo, el denominado Madrid de Di Stéfano, o de las cinco copas de Europa que comenzaba a cargarse de veterano. Amancio era junto al magiarla de referencia al ataque del equipo entrenado por Miguel Muñoz, en donde un veterano Di Stéfano había retrasado su posición y se encargaba más del juego de creación. Consiguió anotar 15 tantos en 38 encuentros de la temporada, 6 menos de los anotados por el hispano argentino, siendo el tercer máximo anotador en su primera temporada, que sirvió para conquistar el primer título de liga. Tras él, llegaron otros 8. Poco a poco, su fama alcanzó gran renome internacional y con apenas un par de años, en Madrid, el Milan intentó su fichaje en 1964, pero el valor de jugador, cuadríplicado desde su llegada, fue demasiado un peor un club italiano que pretendía al recién conservado campeón de Europa. Su gran habilidad en el regate y su acierto goleador le llevarán a conquistar el balón de bronce y convertirse en el titular del equipo. Dos años después, un gol suyo en la final sirvió para conquistar la Copa Europa, sexta del club, tras perder la final de 1964 y superar un largo periodo lesionado. En la máxima competición europea, fue además uno de los goleadores más prolíficos de la época. Amancio se retiró el 30 de junio de 1976, tras haber disputado 471 partidos en los que anotó 155 goles, situándose como el cuarto máximo anotador en la historia del Real Madrid, por tras de Díaz-Stefano, Ferenc, Puskas y Paco Gento. Tras la etapa en activo, pasó al cuerpo técnico del club madrileño, primero en las categorías formativas con la dirección del equipo juvenil, hasta pasar años después de hacerse cargo del Castilla Fútbol Club, el equipo filial, en 1982 cuando el electo presidente, Luis de Carlos, lo incorporó nuevamente al club. En cuanto a la selección nacional, Amancio viste la elástica española en 42 ocasiones, debutando con derrota por 3 a 1 ante la selección de Roma en el 25 de noviembre de 1962. Fue partícipo de uno de los mayores logros de la historia del Combinado Español, a ser integrante del equipo titular en la final de la Eurocopa 1964. Celebrada en el estadio de su club, el Santiago Bernabéu, su equipo venció por 2 a 1 en la selección soviética, quienes eran los vigentes campeones de la competición. Sin duda, Amaro fue un jugador importantísimo para el Real Madrid, de esos que conforman la historia de un club a tal punto de dejar a la altura de lo que es hoy. Ganó un total de 14 trofeos y notó 235 goles en 621 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. ¡Hasta la próxima!